Máxim, 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 luz y sonido, venta de equipo de sonido e iluminación para todo evento social, cumpleaños, bautizos, 15 años, bodas, eventos especiales, contamos con un excelente equipo de audio e iluminación de última generación, láser, humo y mucha diversión, música sin parar de todos los estilos, nos adaptamos a todos los presupuestos, que no se vaya tu fiesta sin sonido, llámanos al teléfono, 722-204-1940, 722-204-1940, Máxim, máxim, luz y sonido.